Yo viví en un cual o sea, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no costumbra tomar un trago de la botella, otro le toma Sé que tienes un ver, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si es tu cariño mejor que quieres Porque yo no sé perder, lo has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel ángel de querer hablar tendría que pasar sobre mi persona Sé que tienes un ver, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si es tu cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, lo has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel ángel de querer entrar tendría que pasar sobre mi persona Arrebesto tiramos, con esto que dice, que chulos, pero que chulos son tu boya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!